Ya no confiaba, pero trocé, porque perdí a la que amé. Me enseñaste a compartir, mi vida entera te ofrecí. Tantas verduras tendré, solo tu grito yo recibí. Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar, también olvidar. Tienes tiempo para ahorrar, tu mente amor, tu dulce mirar. Quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo a más. Con amor, con amor.